¡Suscríbete al canal! La sangre Auxilio a la muerte Demorando las almas Asesino y asesinos Homicidio a pedidos Tu dolor a muerte Canibalismo Duelo al que muere Demorando las almas No busco o matar O herir o lastimar No es amor ni ritual Solo te quiero devorar Tu dolor a muerte Canibalismo Duelo al que muere Demorando las almas Asesino y asesino Destrojando corazones Asesinando los cuerpos Y devorando las almas Sobre cuerpos mutilados Va devorando la carne Asesino por instinto Canibalismo No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!